Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaba Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda la vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duelo por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras El mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando mueren ya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie me ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Yo prefiero Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Diré que es mentira que toda la vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duelo por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras El mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando nadie es testigo Mi vida entera te daré Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda la vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duelo por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras El mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigo Mi vida entera te daré Cuando nadie me ve Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te quiero! Gracias.